¿Cómo nació en ustedes la pasión por el padel? Me imagino que gran parte de eso tiene que ver, Karo. ¿No? ¿No quiero responder? ¿Tampoco estaba? No, lo que pasa es que llegaban por distintos caminos. Yo llegué con la Alison Mandel porque necesitábamos hacer algo después de la pandemia y cachamos que había una... Yo de hecho estaba confundida porque yo todo el rato pensé que era como racquetbol y la Alison nos inscribió en una clase de padel y fuimos a jugar y lo encontramos súper entretenido y además estábamos desesperadas, no salir de la casa, no hacer deporte, como justo venía como de nuestra maternidad primeriza. Así empezamos y la PAME por su lado, pues... Empecé en un torneo y ahí conocí a la Karo y la Karo después fuimos a jugar y después ya nunca más dejamos de jugar. Y ella nos enseña, nos junta y ahí después elige a la chica y quédese a su madre. Sí, pero lo que pasa es que hay gente que es generosa o que tiene más tiempo, como la Karo, que tiene las dos cosas. Nos tiene paciencia porque igual... La paciencia dijo harta también. No, porque lo que pasa es que cuando la gente es muy buena igual le da la lata jugar con gente que no es tan buena, po. Entonces, y para nosotros que estamos partiendo es bacán jugar con gente que sabe mucho. Entonces la Karo es súper generosa y hemos jugado... ¿Te acordás la otra vez que hemos jugado con una niña súper buena? Sí, sí. Y damos la cara y todo. Así que vamos así, para arriba. Eso es lo bueno, que cada vez que nos invitan gente que igual son mejores, aperran. Aperran con todo. Sí, pues preferimos ser la más mala de las buenas que la más buena de las malas. ¡Ay, qué linda la frase! ¡Qué linda la frase! Todavía no la entiende. Igual, de moletión porque está reflexionando. ¿Qué dije, Pamela? Repítelo por favor. Vamos a ser la más mala de las buenas. ¿Qué hora? ¿Viste si no entendió?